Hola amigos de Dragon Ball Super. Hoy los traigo una información revelada en el capítulo 100. Se mostrará el poder de Kal en la Saiyajin del universo 6. Se transformará en la Saiyajin legendaria y sacará a los particinates débiles que se opusiera en su camino, ignorando a su amiga Caulifla, pero sucede algo inesperado. Jiren del universo 11 interviene y sin esfuerzo Jiren derrota a la Saiyajin legendaria. Goku mira a Jiren fijamente y se da cuenta que tiene un grandioso poder como para probar todo su poder ya que fue capaz de acabar con la Saiyajin legendaria. ¿Dónde? Con ese poder nadie quisiera enfrentarlo. Además Jiren tiene una técnica llamada bola de fuego. En el opening 2 de Dragon Ball Super se puede ver que Jiren puede pelear al mismo nivel con el Super Saiyajin Blue, donde Goku lograría perfeccionar su técnica del Kaioken. Se cree que Jiren derrotará a Hit y luego pelearía con Goku. Algo muy sorprendente que Jiren puede volar con una velocidad increíble a pesar que posee gran masa muscular. De esa manera da batalla a Goku como si nada lo preocupara. Eso es todo amigos.